...y lo hacemos así maestro, ¡vamos! Me cambiaste por nada, yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí si de nuevo caí en tu trampa Poco a poco estaría muriendo al quererte así Te confieso que fue para el bien de los dos Y esto se terminaba porque yo estaba al punto justo De enamorarme de tu sol negro Y eso que yo que buscaba en tu rayo tan solo encontré Fracaso, sol negro Y solí tu caricia si solo de ti recibí maltrato Adelante, que otro tonto podrá como yo tu merced Hasta el último aliento ¡Qué lindo eso! Y que el Mickey baila ¡Que se mueva! ¡Vamos arriba! ¡Suena la fórmula en vivo arriba! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡La integración gente! ¡Eso! ¡Cantalla la fiesta! ¡Cantalla la fiesta! ¡La chica! ¡Cantalla la fiesta! ¡Pero que lindo arriba! Poco a poco estaría muriendo al quererte así Te confieso que fue para el bien de los dos Que esto se terminara porque yo estaba en el punto justo De enamorarme de tu sol negro Y yo que buscaba tu rayo tan solo encontré fracasos Sol negro y soniendo caricias y solo de ti Recibí marato adelante Que tu tanta madrata vaya tu versión Hasta el último aliento de la ciudad ¿Tú no sabes? Que sí, un pedacito chiquitito vamos Pa' que juegas las caderas, mira los gurises como bailan arriba ¡Que viva la fiesta vamos! Eso Lo quiero escuchar, lo quiero escuchar Vamos arriba, dice Sol negro Y yo que buscaba en tu radio Tan solo encontré fracaso Sol negro Y soné tus caricias Y solo de ti recibí maltratos Adelante Que otra canta pondré Como ya tu me decía Hasta el último, listo, sigo Eso Para recordar los viejos tiempos Eso La familia se viene en tira Y tenemos que recordarla Suena la fórmula en vivo, dice Que viva No tuvo valor Mi corazón te decía Te quiero Necesito olvidar Necesito olvidar Esta noche quedó sin aliento Como extraño tu calor Fuiste mía y yo ya Te perdí Pero un pedazo de mí Se fue con tu amor Debería regresar Pero todo acabó Pero todo acabó Pedazo de mí Se fue con tu amor Con tu amor Se fue mi corazón La última ilusión Y todo terminó Con tu amor Después de mí Después de tanto amar Hoy tengo que pensar Y que tengo que olvidar Te vuelve el corazón Pues tú te lo llevaste Es que necesito amar Te pidió una postal Que te haga recordar Feliz Feliz Así, así No tuvo valor Mi corazón Mi corazón Me decía Te quiero Necesito olvidar Esa noche quedó sin aliento Como extraño tu calor Fuiste mía y yo ya Te perdí Pero un pedazo de mí Se fue con tu amor Debería regresar Pero todo acabó Un pedazo de mí Se fue con tu amor Con tu amor Se fue mi corazón La última ilusión Y todo terminó Con tu amor Después de tanto amar Hoy tengo que pensar Que tengo que olvidar Te vuelve el corazón Pues tú te lo llevaste Es que necesito amar Te envío una postal Que te haga recordar Si no La cadera La cadera Para las bailarinas Que se sumaron Vamos arriba Que nos descaigan la fiesta Vamos Esta es la fórmula ¡Qué lindo! Arriba, Javier ¡Eh! ¡Oh! Con tu amor Se fue mi corazón La última ilusión Y todo terminó Con tu amor Después de tanto amar Hoy tengo que pensar Que tengo que olvidar Te vuelve el corazón Pues tú te lo llevaste Es que necesito amar Te envío una postal Que te haga recordar Pero qué lindo Arriba, la cadera Arriba Ponete sabor Y sentimiento A esa banda ¡Vamos!